Buenos días, buenos días, ¿cómo están? En el día de hoy, en otro programa más de Café Turismo, está con nosotros el señor Sergio Seferino, Seferino Sepúlveda, del Aeroclub Cutralcó. Así que él nos va a contar todo lo que acontece allí en el Aeroclub y todo esto que viene aconteciendo desde hace tantos años aquí en Cutralcó. ¿Cómo estás, Seferino? ¿Qué tal? Buen día, Janina. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bueno, cafecito mediante, le cuento que vamos a compartir este rico café que es de la Casa Bonafide, aquí de Cutralcó, quien nos provee este cafecito para compartir con los invitados de Café Turismo. Así que vamos a charlar un poquito de qué se trata el Aeroclub, que muchos conocemos y otros no tanto, y queremos tener el registro de toda esa información de Aeroclub. Bueno, el Aeroclub es una institución que está arraigada en Cutralcó desde hace muchísimos años, digamos, ha sido una institución pionera en la aeronáutica de la provincia, que arrancó allá en Plaza Winkel, en Laguna Corrada, digamos, hace la década del 40. Y, bueno, después con el tiempo nos instalamos en la zona del aeropuerto de Cutralcó, digamos, a partir de que YPF construyó la pista y demás. Así que, como bueno, muchas instituciones hemos tenido antibajos, digamos, y nosotros teníamos, digamos, hasta el 2008, funcionando la escuela de vuelo en Aeroclub, con medios propios, digamos, con avión propio del Aeroclub, y se han formado muchísimos pilotos a lo largo de la historia del Aeroclub. A partir del 2008, digamos, con la clasura del aeropuerto y la rocura del avión escuela, bueno, quedamos un poco paralizados, sin cuenta de ingreso, digamos, nuestra única cuenta de ingreso es lo que genera el avión de la aeroclub. Después, hasta el 2016, que, bueno, logramos, digamos, con la municipalidad, colocar el alambrado, limpiar el predio, donde se había convertido prácticamente en un depósito de basura, así que logramos retomar la actividad en contrario. Y ahora, un poco, la novedad que queríamos transmitirle a toda la ciudad, digamos, recuerdo que es un avión, es que estamos gestionando un convenio con el aeropuerto de Alroca para retomar nuevamente el curso de piloto privado. Eso se hace con un avión de escuela, digamos, es un avión, digamos, sin plaza, relativamente económico de volar, y con instructores que vienen normalmente de Neuquén o de General Roca, según la disponibilidad de tiempo en ese momento. Así que, un poco, lo que queremos hacer es extensiva la invitación, a gente de Torreco, de Plaza, de Zapala, tenemos alumnos interesados también, para dar comienzo nuevamente a la actividad. El domingo, el domingo, si la meteorología lo permite, va a venir un par de aviones de escuela de General Roca, con alumnos de un instructor y personal de la actividad directiva, para tener una reunión con la gente que se ha ido interesando en el tema, para, de alguna manera, ir dándole forma a lo que sería la dinámica del curso, ¿no? En cuanto a días, horarios, vamos a tener la ventaja en este caso, que el avión se va a quedar a quedar acá en Torreco, incluso tenemos gales, tanto del aeroclub, como colegas del lado del club de planeadores, que también están trabajando, entre paréntesis, le comento, en la escuela de vuelo a vela, a planeadores. También puede llegar a ver este impulso, que tiene que ver con esto. Exactamente, sí, sí, el club de planeadores también está trabajando en la habitación de su escuela, tiene la ventaja de que tiene los medios propios, digamos, para desarrollar la actividad, y la experiencia del aeroclub, que tenemos que contar con material, digamos, de otra escuela de vuelo. Pero es tan avalado por esta también... Claro, sí, sí, es una normalidad, digamos, cuando hay una institución, digamos, que está un poco carente de infraestructura, y hay otra que tiene un excedente, efectivamente, como el caso de la Roca, que tiene muy buena infraestructura en su escuela de vuelo. Así que estamos bastante expusiasmados con eso para ver si podemos encarararlo nuevamente. Si ya lo habíamos hecho, justo unos meses antes de la pandemia, bueno, obviamente después tenemos que pararlo por las cuestiones que todos conocemos, las cuestiones sanitarias, así que la idea ahora es retomar con algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo es el hecho de ya tener el avión directamente en la hora, de forma tal de no tener que estar, digamos, trasladando el avión con el costo que es lo que es. Qué lindo, ¿qué cantidad de personas integran esta comisión del aeroclub? Bueno, digamos, dentro de lo que es el aeroclub, forma permanente, es un monedador de 20 personas. ¿Todos de Cutralcó? Todos de Cutralcó, sí, sí, sí. Toda la gente de Cutralcó, es un monedador de Saúl. Sí, una forma. Y, bueno, la comisión, por supuesto, integrada por un presidente, un vicepresidente, tesorero, secretario, que es mi caso, el vicepresidente, y la otra parte, digamos, son los vocales y revisores de cuenta, además. Así que, una comisión que se renueva anualmente, el presidente del aeroclub es Don Minjadur, una persona muy conocida acá de la ciudad, igual que nosotros que nos secundamos, que es la comisión. Así que, tenemos la suerte, ya desde hace algunos años, de tener otra vez el aeropuerto habitado, una gran ventaja, digamos, y un gran desperdicio cuando no estaba habilitado, ni aún. Y siempre, bueno, manteniendo el cuidado, digamos, del aeropuerto, del tema del alambrado, siempre es un tema muy sensible por los sucesivos ataques de vandalismo que sufre el alambrado, en cuanto a los robos. Eso es... ¿Es el robo del alambrado? Sí, sí, sí. No es un tema, digamos, propio de Cutralcó nada más. Sí, es un tema de todos lados, incluso en aeropuertos que tienen presencia policial, y pasa, digamos. Pero bueno, nosotros acá tratamos dentro de todo de mantenernos lo más intacto posible, en la verdad. Implica un trabajo, digamos, de parte de los clubes. Vigilancia. Claro, de vigilancia y de reconstrucción, digamos, tanto de parte del aeropuerto como de parte del club planeador. Es decir, en eso trabajamos de forma más comunada y conjunta. Es decir, ahí no hay distinción de clubes, digamos, vamos los dos, una camioneta, salgador, alambradores, y bueno, es la forma de mantenernos, digamos, bien. Qué lindo, qué lindo. La verdad que un orgullo para la ciudad también tener esta escuela de aviadores privados o pilotos privados aquí en Dutra del Coy, mucha gente se ha interesado en el tema, cómo explicar qué franjas, tallenes pueden concurrir a este lugar, a esta capacitación. Sí, mire, la verdad que ha sido sorprendente la... porque la convocatoria esta la hemos estado lanzando ahora en estos días, digamos, a partir de que un momento se han empezado a levantar un poco las restricciones, más allá de eso, nosotros, digamos, la idea es formar grupos muy pequeñitos, células muy chiquititas para lo que es la parte teórica, digamos, y después la actividad como es el aire libre, digamos, digamos, las posibilidades, digamos, de tener problemas sanitarios son mínimos, con lo cual entendemos que la vamos a poder desarrollar bien. Y nosotros tenemos históricamente, digamos, lo que pasa es una cuna de pilotos, digamos, muy antiguas, es decir, tenemos ya gente jubilada de líneas aéreas que ha hecho el curso de futuro al copo, porque por ahí la gente de eso no lo sabe. Es interesante, y eso es una notificación. Claro, sí, sí, hay gente que ya está jubilada de pilotos, de comandantes que han hecho el curso de pilotos de futuro al copo, por ahí eso, bueno, no se sabe, pero bueno, qué lindo saberlo. Y en cuanto a lo que usted me consultaba sobre el franja en esta área, nosotros tenemos generalmente dos tipos de alumnos, digamos, el joven, digamos, que está orientado a la carrera comercial, digamos, el piloto comercial, prácticamente tiene que ser la de piloto privado, que es la que nosotros estamos en condiciones de brindar, a través de la escuela de roca, puntualmente, y después, la persona, el adulto, la persona mayor, digamos, que lo hace como joven, ¿no? Que, digamos, no tiene en su horizonte planteárselo como una actividad profesional, digamos, porque no le interesa, o porque es agranda, o porque no está en actividad. Así que, realmente, los jóvenes, digamos, que se orientan a la escuela, digamos, para ir escalando a las suficiencias y la gente que lo hace como todo. En este momento, digamos, cuando iniciamos ahora esta campaña, preponderantemente, gente joven, digamos, con aspiración a continuar con la carrera. ¿no? ¿Necesitan algún requisito para poder anotarse en la escuela de grado? Los requisitos son, digamos, uno para comenzar el curso, hay que tener 18 años cumplidos o autorización de la parada. Normalmente, estamos hablando de gente de 18 años para fíos. Sí. Y hay que cumplir con una serie de requisitos de salud, digamos, la localidad aeronáutica de control, digamos, que se llama ANAC, la institución nacional de agresión civil, exige por parte de médicos aeronáuticos habilitados en condiciones habilitadas, una habilitación de salud. Son las clásicas, digamos, en cuanto a cardiología, vista, óbido, equilibrio, bueno, obviamente, tórax y demás, digamos, que hace un poco. Realmente, el primer certificado de aptitud física es un poquito más, digamos, exigente en cuanto a las aptitudes, no es que uno tenga que ser astronauta, ni mucho menos, pero sí en cuanto a la evaluación de la vista, del oído, del equilibrio y demás. Además, esa es la parte física y después la parte psicológica, digamos, que también se hace una evaluación psicológica que hay que cumplimentar para acceder al certificado psicológico que permite la NAC con la autoridad de control. Con eso, en mano, digamos, ya uno se puede inscribir en la, o puede dar inicio, mejor dicho, al curso de piloto. Un poquito yendo a lo que es el detalle del curso de piloto, la NAC exige 40 horas de instrucción, un mínimo de 40 horas para poder aspirar al examen. El examen no lo toma en la escuela de vuelo, lo toma un inspector designado por la NAC, es decir, una autoridad nacional que, digamos, se organiza los turnos y... Sería para rendir. Para rendir, claro, exactamente, para dar el examen. Pero, pero, digamos, se hace toda la etapa de instrucción, la parte teórica, la parte traga. Va en simultáneo, por supuesto, generalmente se destinan los días de meteorología mala, que no se puede volar para dar la parte teórica y, bueno, días de mejor meteorología para dar la parte práctica. ¿Tienen que estudiar también meteorología? Sí, sí, sí. Dentro de las materias digamos que se estudian la meteorología, la aerodinámica, todo, son los sistemas profesionales del avión, lo que es la reanimación de vuelo fundamental, comunicaciones, es decir, un empleo que cubre un amplio espectro digamos, lo que es el estudio teórico y práctico de la licencia de pilotos. Es bastante interesante, digamos, porque, bueno, eso es varios temas, digamos. Y le comentaba, son un mínimo de 40 horas que requieren un año. dentro de esas 40 horas se exigen 10 horas de vuelo solo. Una vez que el instructor considera que el alumno está en condiciones de volar solo, ya comienza, digamos, su vuelo solo. El instructor se baja del avión y el alumno comienza a hacer sus vuelos, que son circuitos de tránsito básicamente, despegas, lo que sea, un circuito de tránsito se incorpora al circuito y finaliza, aterriza y, bueno, después, un poquito más revolucionado, se llama toque motor, digamos, que es tocar la pista haciendo un aterrizaje se da potencia y se vuelve al aire para ir afinando, digamos, la técnica de aterrizaje que se pega desde el avión. Y luego de eso también ya se comienza con la etapa de navegación, digamos, que son, que es ingresar a un espacio de vuelo controlado. Por ejemplo, acá, lo más cercano que tenemos es Omeoque o Chapeco, o sea, más bien de los años. En ambos casos, digamos, el espacio controlado donde se hace a un plan de vuelo, se hacen las comunicaciones, digamos, y ya las aproximaciones no son tan libres, digamos, como las puede hacer uno acá en la zona. Si bien, no sea un aeropuerto controlado, hay que respetar el circuito de tránsito, pero, en el caso del aeropuerto controlado, digamos, uno de los espaciales controlados ya no puede desviarse de lo que estrictamente le van indicando desde la torre de control. Acá, digamos, el control es entre pilotos, digamos, si hay más de un aeronave volando, el control se hace entre los pilotos, pero siempre respetando, digamos, los circuitos transporte tránsito. Pasa que allá en los aeropuertos controlados es mandatorio, es decir, uno no se puede desviar de lo que el controlador aéreo les dice. Bien. ¿Y otros aeropuertos que hay en la provincia, por ejemplo, en el norte, en el fino, también se hacen algunos encuentros o algo con otros aeroclub? Sí, sí, nosotros tenemos normalmente una relación muy buena relación con la gente de Zapala. Ellos tienen la ventaja también de tener un aeropuerto muy lindo, muy bien instalado y tienen también su propio avión que en este momento está en la etapa de, digamos, tienen que hacer la habitación anual del avión. Ellos también tienen escuela. No tienen todavía la escuela habitada por un tema de que tienen que hacer la habilitación del avión. Activieron un avión el año pasado o el año pasado, no me acuerdo muy bien. Y, bueno, justamente para el aniversario del Teniente de Candelaria que fue en el cruce a Menos Andes hace un par de meses atrás. Hice un encuentro lindo en Zapala, nos juntamos alrededor de 13 o 14 aviones. Y, bueno, estamos en contacto permanente. ¿Quién nos viene para acá? ¿Nos vamos para allá? Y, bueno. Y ahora, justamente, también tenemos un par de personas interesadas de Zapala que probablemente inicien el curso con nosotros acá. ¿En la provincia de Neuquén sería la única escuela de vuelo? En este momento es la de Neuquén, que tiene la escuela de vuelo más grande, digamos. Obviamente, tiene mayor infraestructura, tiene un aeropuerto mandador. y, bueno, nosotros estaríamos también iniciando con esta actividad con el soporte de General Roja. Es un orgullo Putralco, escuela de vuelo de pilotos privados. Esa, es un orgullo de pilotos privados. de pilotos privados. Así es la madresa. La verdad que, genial. Es un orgullo para Putralco que pueda iniciarse esta escuela y, bueno, tener la participación de tantos jóvenes y no tan jóvenes que lo utilizan también como joven esto de poder volar, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros estamos bastante entusiasmados con esto. Esperemos que vaya todo bien, que la pandemia esté más o menos controlada y podamos finalizar. ¿Cuándo va a ser el inicio? Nosotros el domingo tenemos una reunión organizativa con la gente que se ha inscrito y con la gente de la escuela de General Roja. Digamos un poco como para ir coordinando. Claro, coordinando, aceptando cómo va a ser la dinámica, qué días se va la instrucción, cómo se van a armar los grupos, porque, insisto, queremos ser grupos chiquitos, de manera tal de evitar cualquier problema sanitario. Es decir, la parte teórica que sea no más de dos personas y después, bueno, los vuelos forzosamente va al instructor y al piloto, nada más, no hay más gente. ¿Qué área de instructores tiene? En este momento la escuela de Roja cuenta con todos instructores movilizados, así que, seguramente, será parte de la reunión del domingo ver cómo se van a organizar ellos para ir votando. Está bueno que haya más de una persona dando instrucción, porque siempre se aprende más de dos personas que de uno solo. Eso se lo digo por experiencia, entonces, está bueno que sean al menos dos instructores para él. y el domingo, bueno, veremos de ir afiliando los detalles, va a ser la primera reunión que vamos a tener, seguramente tendremos otras, pero por lo menos ya como para ir organizando el arranque. ¿Algún teléfono para contactarse en el caso de que alguien nos esté escuchando y quiera tomar esta capacitación de pilotos privados de aviones aquí en Gutralcó, en la escuela del Aeroclub Gutralcó? Sí, pueden contactar al 299-6131-757. Lo vamos a estar dejando también en las páginas de dirección del mismo para que la gente pueda contactarse y que les esté interesado y puedan asistir a esta reunión que van a tener el domingo y a qué hora sería. Estamos tratando de organizarla para alrededor de las dos de la tarde, es decir, porque la queremos hacer, creemos que va a haber bastante gente hacerla en el paso a viva o en el hangar, entonces necesitamos que esté más o menos en el horario de más temperatura para que no esté, digamos, fuera. Creemos que en esta reunión puede haber un poquito más de concurrencia de gente, entonces, la queremos hacer afuera, digamos, o en el hangar. Ahí no hay calefacción, digamos. No vamos a usar el aula para esta reunión porque obviamente superaríamos la cantidad de gente de pacíficos. Así que, la haríamos o bien afuera o dentro del hangar, digamos, que es el alfón de 20 por 20, digamos. ¿Y esta capacitación es limitada para una cantidad de personas o se puede anotar todo el mundo? No, no, no tenemos, digamos, de momento establecido un límite superior, es decir, estamos abiertos a toda la gente que pueda, que quiera anotarse, digamos, y en función de eso realizaremos los días, la cantidad de días que tenga el instructor, la cantidad de horas que sea necesario que esté. Ahora, en esta época del año, digamos, las horas se traducen bastante porque ya a través de las 5 o las 9 de la tarde hay que cerrar. Entonces, ya en la etapa de primavera, si bien tenemos los vientos, pero se empiezan a alargar un poco más los días y fundamentalmente el verano es cuando más horas, digamos, tenemos de inducción. Límite. ¿Y el valor de la capacitación mensual o la capacitación directamente? Miren, eso, digamos, si bien lo vamos a terminar de definir el domingo, pero entendemos nosotros que una estimación primaria que tenemos nosotros que la hora de inducción va a estar alrededor entre los 10.500 o 11.000 pesos por hora. Le digo, esto es muy anticipado lo que le digo, pero más o menos en esos valores debe estar porque tenemos como referencia donde están otras escuelas y nosotros queremos hacerlo ahí con el costo mínimo, digamos, para la lucha. Y la RECU es una institución sin fines de lucro, es decir, nosotros como institución no... Son amigos que se juntaron e hicieron esta... No, no es... En este caso no es un negocio, digamos, es un... la escuela de vuelos del Aeroclub es simplemente tan, digamos, presentes para la formación de pilotos sin perseguir, digamos, ningún fin de lucro con lo cual en lo que dé el costo eso va a ser, digamos, nosotros, digamos, como institución no tenemos, digamos, un reto económico detrás de... De hecho, cuando se hace con el avión propio del club, lo único que se... que sí, digamos, se cobra es la hora de vuelo propio del avión, lo que es la hora operativa del avión, más la hora que cobra el instructor, digamos, o la fracción de hora que se cobró el instructor. Digamos, no tiene... Esa es la verdad que, digamos, de hacerlos través de un aeroclub, a diferencia de una escuela de vuelo privada, digamos, pues a ellos. A ellos es un negocio, digamos, y ellos tienen sus márgenes de ganancia. En nuestro caso, no, digamos, es solamente tipo operativo. Qué lindo, qué lindo, qué linda actividad. Vamos a estar siguiendo desde cerca esta actividad del aeroclub desde la dirección del turismo, porque, bueno, tenemos para mostrar también en Cutra y Co la escuela de aeroclub, la escuela de pilotos privados de la ciudad. Y que se pueden anotar de otras localidades también. Sí, por supuesto. Así que, tienen un horario, esto lo coordina con cada instructor, ¿verdad? Exacto, sí, sí, en función de la meteorología, se va analizando la meteorología semanalmente, y en función de ello se acuerdan los horarios. Porque hay gente que trabaja en el petróleo, en diagramas, hay comerciantes, hay chicos que por ahí tienen más disponibilidad de tiempo, entonces, hay que ajustar los horarios y los días de semana que se van a anunciar. Preferentemente, se busca adenerar los fines de semana, pero, como hay gente que trabaja en diagramas por ahí, ha pasado, se requiere también un día o dos de la semana agregar como diente el esfuerzo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, nosotros queremos agradecer que haya participado aquí en Café Turismo y que nos haya contado todo esto tal lindo que está pasando aquí en Utraico y que propio será Utraico el semillero de pilotos privados de la provincia. Sí, sí, como ha sido por muchos años. Sí, sí, qué lindo. Bueno, y no quiero dejar de empezar la oportunidad primero para agradecerle y segundo para invitarle un día a un vuelo de bautismo tenemos lugares preciosos alrededor de Futralcó para visitar el marrullo, la zona del club. Lo vamos a hacer para mostrar al mundo Futralcó desde lo alto con la escuela de vuelo próximamente. Acá mis compañeros dicen sí, así que ellos se van a animar. Vamos a estar mostrando estas imágenes que son muy bellas y agradecemos que se haya acercado aquí a contarnos este proyecto tan lindo y bueno, a disposición para la oficina. Bueno, los agradecidos somos nosotros por la oportunidad para poderle contar a la ciudadanía esto que estamos intentando relanzar y esperemos que sea exitoso. Seguramente va a ser así. Así que muchas gracias, que estén muy bien y hasta un próximo programa.